Han pasado varios días desde que comencé la serie de las tarjetas de crédito y la verdad que ha tenido muy buena acogida. El día de hoy le tocó el turno a una tarjeta bastante popular que es la tarjeta líder. Esta vez voy a contarles en mayor detalle todo lo que he aprendido estos últimos tiempos porque fui personalmente a sacar la tarjeta para ver qué cosas asombrosas tenía. Porque en verdad mucha gente se me acercó y me dijo todas las bondades y todo lo maravilloso que es esta tarjeta, pero me costaba verlo si no la usaba. Así que hoy te voy a contar todos y absolutamente cada uno de los detalles y quédate hasta el final porque te voy a dar un dato hack muy particular con esta tarjeta que no se te puede pasar porque esto puede revolucionar completamente lo que hemos aprendido con las otras tarjetas de crédito. En primer lugar tenemos que hablar sobre los requisitos. En este caso esta tarjeta te pide como requisito mínimo de edad de 24 años. En el caso de los extranjeros te piden una antigüedad laboral mínima de 12 meses. En general los requisitos son súper estándar con respecto a las otras tarjetas, no hay ninguna variedad. Lo único que noté de diferente era el tema de la edad. Me pareció que era muchísima edad en comparación con las otras que con 18 años o 21 años te la abren. 24 años me parece como raro, no sé. Bueno, ¿qué cosa encontré adicional en esta tarjeta? En segundo lugar fueron los seguros. Seguros voluntarios. Bueno, esto me desagradó un poco porque resulta que te dicen claramente de que tienen dos seguros en particular que son completamente voluntarios sacarlos con la tarjeta que es el seguro de Graamen y un seguro integral. ¿Para qué sirven? Ni siquiera me enteré pero me molestó mucho de que me los incluyeran sin ni siquiera preguntarme en la tarjeta. Lo que sí, si te pasa a ti en el caso de cuando aperturas la tarjeta de que te metan estos seguros sin previa consulta, la ejecutiva que te va a abrir la tarjeta te va a contar lo de este seguro y te va a decir que si no los quieres tienes que venir el mes siguiente a retirarlos. Ahora, al llamar al call center para retirar estos seguros porque no iba a ir a la tienda a retirar los seguros específicamente porque no iba a perder tiempo para eso, llamé al call center y pregunté y me dijeron de que había hasta 35 días para retractarse de la contratación del seguro y en ese caso no cobrarían absolutamente nada. Así que te paso ese dato y también te voy a dejar el número aquí abajito para que tú llames directamente si es que a ti te cargaron este seguro porque lo encuentro súper malo y desagrable. Respecto a la acumulación de puntos o el famoso cashback que te puedo decir bastantes cosas al respecto, aquí cambia un poquito la modalidad de cómo te entrega este puntaje o este cashback como lo queramos llamar. Aquí te entregan un cheque ahorro. ¿Qué es esto? Es un monto que tú vas acumulando cada vez que tú vas a comprar, pero esta acumulación tiene diferentes reglas y ahora te quiero mostrar todas las reglas que tienen. En primer lugar, tiene un tope de acumulación mensual de 100.000 pesos. O sea, tú acumulas 100.000 pesos al mes y no te sigue acumulando. Así que esa es como una restricción muy particular que hay que tener. Y lo otro que también hay que tener presente es que el canje mínimo para canjear este cheque ahorro es de 2.000 pesos. Si tú tienes menos de 2.000 pesos acumulados, aquí no puedes canjearlo. Lo otro también que me indicaron es que la vigencia de estos puntos o de estos pesos o cheque ahorro es de 12 meses a partir de la fecha que empezaron a acumularse. Así que es bastante tiempo lo que tú tienes para canjearlo. Lo simpático que encontré es que acá no tenemos que fijarnos que hay una tabla, cuánto acumulamos, cuánto no acumulamos. No, simplemente cuando tú tengas el dinero vas y lo canjeas por lo que tú quieras, por lo que quieras comprarte. Y tú lo canjeas directamente en el supermercado de Líder y se acabó el problema. Respecto a las tarjetas, ¿qué te puedo decir? Aquí encontramos dos tarjetas en particular. La primera de ellas es la tarjeta Líder BCI. Una tarjeta azulita, muy bonita, que tiene un costo de mantención de 0.2 UF mensuales. Lo que sí, te piden un requisito de renta mínima que es de 270.000 pesos imponible. Otra cosa especial sobre esta tarjeta, ninguna. No encontré nada especial, además de otras las cosas que te voy a contar. Y la segunda tarjeta, que esto es rarísimo, en verdad, primera vez que me topo con una cosa de este estilo, es una tarjeta preferencial, que es la negra, pero no hace nada. Como que... ¿Y qué hace esta tarjeta? Nada, no sirve para nada. Simplemente es negra. Es como que gran valor. Y bueno, ¿qué cosas tiene de simpático? La única diferencia es que tiene un costo de mantención más bajo, más bajo comillas, porque son creo que 300 pesos menos de mantención. Entonces, como que... En verdad, no sé por qué existe esa tarjeta. Todavía no me he enterado. Y la renta mínima que te viven para obtenerla es de 1.200.000 imponible. O sea, no es para todo el mundo, es para una renta mucho más alta. Alta comida, tampoco es una renta gerente general, pero hay que tener esa precaución. Que a mí me llama la atención, porque ahora aún no me entero para qué sirve. No tenemos traslado al aeropuerto, no tenemos acceso a salones VIP, no tenemos seguros de compra, protección de compra, seguro médico de viaje. No, no está. Ninguna de esas cosas está. Muy curioso. Bueno, y acá va el siguiente punto que te quiero comentar, que esto cubre, esto abarca las dos tarjetas, que son los descuentos en los mantenimientos. ¿Qué quiere decir esto? De que si tú haces a lo menos 5 transacciones en el mes, a ti se te va a descontar el 50% de la mantención. O sea, ese 0.2 UF que te cobran, que son aproximadamente 7.000 pesos, o en el caso de la negra que son 0.17 UF, te cobrarían la mitad. Pero, pero, si haces 10 transacciones en el mes, te saldría gratis la mantención cero. Aquí se pone simpática, como que vale la pena tenerla, vale la pena usarla. Pero te voy a contar más cosas por qué, por qué debería ser una tarjeta que debe estar en la billetera. Pero antes de continuar, tengo que hablarte del uso responsable de las tarjetas de crédito. Siempre tienes que comprar en una cuota, jamás hacer avances en efectivo. Úsala como si fuera débito. La usas, la pagas. Solamente aprovechate de los beneficios de la tarjeta y nunca, nunca compres cosas si no tienes el dinero ni cómo pagarla. Eso es súper importante. Ahora, te voy a contar sobre lo que todos esperan, que es el cashback. ¿Qué tiene de novedoso, qué tiene de bueno esta tarjeta? Bueno, si tú no tuvieras la tarjeta y compras el LIRC dando tu RUT, porque también está esa opción, ellos te dan un 0,8% de toda la compra, independiente del medio que pago que tú utilices. No necesitas estar con la tarjeta LIRC para empezar a acumular, para obtener tu checa de ahorro. En cambio, si tú tuvieras la tarjeta LIRC y compraras con la tarjeta LIRC, en este caso acumularías un 0,9% de cashback, en este caso para tu checa de ahorro, comprando en los comercios de LIRC. Sí, un 0,1% de diferencia. O sea, un poco pobre, es verdad, un poco pobre. Y me vas a preguntar, que lo más importante, ¿y cuánto dan en otros comercios? Nada, lo lamento. Pero esta tarjeta es pésima para ocupar en los otros comercios. Ya es mala para ocuparlo en LIRC y es mucho más mala para ocuparlo en los otros comercios, lamentable. Pero tiene algo simpático que realmente vale la pena. Y por eso creo que es una tarjeta que deberíamos utilizar. Ocurre algo muy particular. Existen los días LIRC en donde tú puedes ir a comprar y dependiendo el día de la semana, se va a entregar un cashback de devolución a tu cheque ahorro. Y esto es de 20%. ¿En qué consiste esto? Bueno, los martes son para comprar carnes y pollos. O sea, todo lo que compres en carnes y pollos se te va a acumular un 20%. Los miércoles son para frutas y verduras. Los viernes son para limpieza y detergentes. Y los sábados son para vinos, cervezas y espumantes. Y ojo, que me dieron un dato muy particular. Hay que separar las cosas de la boleta. O sea, tienes que comprar con dos boletas y es que compras cosas que no están adheridas a la promoción del día porque si no no te acumula el puntaje. O sea, si compras carnes y pollos el día martes y llevas un kilo de pan, tienes que pedir dos boletas. Una para carne y pollo y otra para el kilo de pan. Ese es un detalle. Y como descuento estrella, pagando con la tarjeta líder, los lunes tienes un 6% de descuento adicional. Eso incluye también el sitio web. Entonces, podemos encontrar cosas muy bonitas, muy asombrosas que pueden interesarnos en el sitio web incluso para comprarlo y adquirirlo. Pero, respecto a las compras internacionales, este es un punto muy débil de esta tarjeta. Te cobran un 1,2% del total de la compra internacional. O sea, sinceramente yo creo que hay que olvidarse de hacer las compras de Netflix, Aliexpress, Amazon Prime. Todo lo que sea compra internacional, por favor, no la usen con esta tarjeta. No es la mejor. Ya hemos visto que hay muchas otras tarjetas mejores preparadas para hacer esas compras. Así que te lo dejo ahí. Y bueno, como punto adicional, les preparé aquí un pequeño calendario. La idea es que ustedes hagan su propio calendario, se los voy a poner acá en la pantalla para que lo vean. Un calendario de compras. ¿Por qué razón un calendario de compras? Porque, claro, como vemos que hay diferentes descuentos para diferentes días, tendríamos que pensar en ir determinados días en la semana para sacarle el mayor provecho posible a la tarjeta. Y no necesariamente ir cualquier día de la semana. Entonces, por ejemplo, aquí te puse que en la semana 1, el martes, ir a comprar carnes y pollos. En la semana 2, tú vas el lunes a comprar de todo. Ahí lácteos, huevos, fideos, arroz, y ahí para aprovechar el 6% del descuento. El día sábado, el de la semana 2, tú compras cervezas, vinos y espumantes. Y compras para todo el mes. Esa es la idea, compras para todo el mes. El día miércoles, compras fruta y verdura. Lo que sí, en los miércoles, no sé cómo meterlo el tema de la fruta y verdura, porque uno compra fruta y verdura para un par de días, porque si no, se echan a perder. No sé cómo encajar esto. Tal vez, bueno, siempre no es la mejor opción ir al supermercado a comprar fruta y verdura. Siempre es mejor ir a la feria o a algún otro lugar fuera del supermercado. Siempre lo hemos sabido. Pero ahí está la opción. En algún miércoles, le puse el miércoles de la semana 3, comprar fruta y verdura. Y la semana 4, te puse ahí el día martes, carnes y pollos. El día viernes, limpieza y detergentes. Y compras para todo el mes, organizas tu semana. Esto lo puedes hacer a tu gusto, a tu pinta, dependiendo de tus necesidades, dependiendo de qué tan grande es tu familia. Tú puedes organizarte de tal manera de sacarle el máximo provecho y el máximo beneficio a esta tarjeta. Porque esa es la idea, obtener el máximo beneficio con el cashback del 20%, que yo encuentro que es muchísimo. Es muchísimo. Y ojalá tratar de cobrar ese cheque ahorro cada dos meses, por lo menos. De por lo menos unos 100.000 pesos. Que encuentro que no sería malo. 100.000 pesos cada dos meses, ¿por qué no? Y eso ha sido todo lo relacionado con la tarjeta LIDER. No se me escapó absolutamente nada. Absolutamente nada. Y si te gustó el video, te invito a darle like, a suscribirte al canal si no estás suscrito. A comentar algunas cosas que tú hayas visto, algo que se me haya escapado. Algo en particular, alguna duda que tengas, déjamelo ahí en los comentarios. Voy a estar ahí pendiente de responderlos. Y como siempre, no puedo dejar de agradecer a todas las personas que se han hecho miembros del canal. Que están siempre presentes ahí apoyándome y compartiendo conmigo en el chat de Discord. Donde podemos conversar y plantear diferentes cosas, ideas, muchos trucos que están reservados exclusivamente para los miembros. Y si no lo viste, acá abajito dejé, dando vuelta, toda la información respecto a mi curso de educación financiera. Por si quieres aprender a organizar tus cuentas, a ordenar tus finanzas, a crear hábitos de ahorro. Ahí te lo dejo, está con un descuento muy especial. Y como siempre, voy a estar dispuesto para responder todas tus dudas que vayan saliendo en el proceso. Con eso me despido, espero que estés súper bien. Te mando un tremendo abrazo y te deseo muy felices compras. ¡Nos vemos! ¡Chao! Sí, faltó el dato hack y lo dejé para el final. Para ti, que no cerraste el video, que te quedaste hasta el final, te lo voy a dar ahora. Porque resulta, resulta, que la tarjeta líder se puede pagar con otra tarjeta de crédito. Lo malo es que se tiene que hacer directamente en la caja. Así que te lo dejo ahí, dando bote para que tú vayas y metas la pelota y anotes. Y aprovecha este tremendo, un tremendo hack, porque puedes pagarlo y acumular puntos con otra tarjeta. Si quieres saber más, si quieres aprender más al respecto, bueno, desde ya te invito a hacerte miembro y a participar con nosotros en el chat de Discord, donde tenemos muchos otros datos al respecto. Y ahora sí me voy, que estés súper bien. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!